Está en tu radio, móvil en el aire. De festejo en festejo tus móviles esta mañana, ¿eh? Así es, Dani. Bueno, como les decía hace minutos, estamos acá ahora en el hogar de niños. Sí, 49 años de aniversario. Estamos acá. Te digo, Dani, ahora van a ver las imágenes en tu línea directa. No, las chicas, el trabajo que se tomaron en cada detalle, en la decoración de las mesas, en la comida, en los postres. No, 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 tremendo. La torta, tremendo. Los chicos están todos en una mesa bien larga, todos compartiendo el almuerzo. Están compartiendo todo con todas las cinturitas acá. No, no, no. Tremendo el esfuerzo que hacen estas chicas. Las felicito a todas por el esfuerzo que hicieron. La verdad que hay una decoración tremenda, hermosa. La verdad que sí. Dani, acá estoy con Marianela, que es la directora de acá del hogar. Te paso, así hablan un momento. Muy bien, Marianela Pucci. Hola. Que es la directora del hogar del niño. Marianela, buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va, Danilo? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 69 años. 49. 49, año 69, el año de la creación, ¿no? 20 de junio de 1969. Exactamente, exactamente. Así que bueno, festejando acá un año más con los chicos, con el personal que está feliz. Ellos se preparan un montón para este día, para poderlo celebrar. Y mostrándole a muchos de acá las nuevas renovaciones que hemos podido lograr tener en la institución. Qué bueno. Qué bueno que uno pueda festejar y que pueda festejar avances de cosas, ¿no? En más de las instituciones públicas. Sí, la verdad que todos los días hay que hacer algún arreglo y hacer nuevas cosas. Pero la verdad que hemos podido hacer un cambio muy importante, que para nosotros los que estamos día a día era como muy fundamental, que les mostrábamos recién a todos, la división de las habitaciones de los varones chiquitos y grandes. Si bien lo pedía el juzgado, además es mucho más cómodo para ellos. La habitación de varones era muy chiquita y necesitábamos ampliarla para dividir las edades, ¿no? Porque gracias a Dios nunca nos pasó nada, pero para prevenir y estar más cómodos los chicos. Y bueno, hoy lo pudimos lograr. Marianela, ¿cuántos chicos tenés actualmente en el hogar? Ya, viviendo hay 25 chicos. Recién acá uno le quería robar un souvenir a ese pobre que estaba a sacar fotos. Y sí, 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 le quería robar uno. Gabriela, que es una que tenemos acá, le quería agarrar las cosas y le tirábamos los ojos para irse con esa. ¡Ay, qué divina! Así que te la mandábamos, te la mandábamos. Pero con todo gusto. Tenemos 25 viviendo y después al centro de día, que vienen en horarios diferentes, hay en total 103 chicos que atendemos, que vienen a comer, a hacer alguna actividad, contra turno escolar o los que vienen a jardín maternal. Marianela, ¿y los horarios es de lunes a viernes en que concurren los que van al centro de día? Sí, es de lunes a viernes, hay de 8 a 12 y de 12 a 17 horas. Dependiendo la carga horaria que tengan en la escuela. Claro, claro. Porque, digamos, ustedes ahí también les dan almuerzo y merienda. Sí, exactamente. Desayunan y almuerzan y después almuerzan y toman la merienda. La verdad que es un servicio que últimamente se ha ampliado mucho por la demanda social que está viviendo hoy la situación. Así que estamos atendiendo muy a diario la situación de muchos chicos que lo necesitan. ¿Y también le dan asistencia psicológica, Marianela? Sí, acá hay una psicóloga que necesitan algún tipo de contención. Así que enseguida. La verdad que es una arma muy importante, ¿no? La psicóloga porque hay muchas problemáticas sociales que necesitan la contención de la psicóloga, ¿no? Y que muchas también se agudizan un poco más con la situación social y económica. Porque se está viviendo, exactamente, porque eso es lo que hablábamos. Pero últimamente se está ampliando mucho la necesidad de la alimentación, ¿no? Por eso tantos chicos viniendo a almorzar o a tomar un copo de leche. La verdad que la situación social ha ampliado ese número de chicos que atendíamos al principio con el que se está atendiendo a la actualidad. ¡Qué barba! Marianela, y en cuanto a los días en que los chicos salen del hogar, ¿la gente todavía puede concurrir? Porque sabemos que hay muchas familias que concurren al hogar, solicitan visitas, llevan a los chicos a sus hogares. Sí, la verdad que nosotros como institución lo llevamos adelante porque la verdad que nos parece re importante para ellos tener un referente afectivo. ¡Claro! El término nosotros lo llamamos un referente afectivo, un padrinazgo, porque la verdad es que es tan importante para ellos. Pero que siempre quede claro que no es una adopción porque la verdad que no se puede hacer una adopción encubierta, ¿no? Si alguien quiere adoptar, tiene que ir anotarse en San Nicolás, en cualquiera de los tres juzgados, y quedan en una lista de esperas que después te llaman. La verdad que se ha mejorado un montón, porque la respuesta tarda, pero se aceleró mucho más que en otros tiempos, que tardaba mucho más. Sí, y que más allá de todos los recaudos y los resguardos que hay que tener de los chicos, digo, la justicia también debería entender un poco más del afecto, ¿no? Sí, y de que fuera más sencillo, porque cuántas familias hay que hoy desearían poder adoptar a un chiquito. Sí, la verdad que a nosotros nos genera mucha impotencia eso, ver nenitos tan chiquitos que están viviendo acá, por diferentes motivos, y la verdad es que se están perdiendo la posibilidad de estar en un marco familiar. Pero bueno, antes la justicia tardaba mucho más, y ahora la ley dice que seis meses se puede prologar, por supuesto, un poco más, se atrasan por cuestiones de papelerío, pero bueno, se está avanzando. El año pasado se pudieron ir dos nenes en adopción. Claro. Que la verdad que fue un logro muy importante para la institución y para nosotros mismos, porque ver la posibilidad de un nene que se pueda desarrollar en una familia, la verdad que es muy gratificante para todos nosotros. Porque hay cosas de la vida diaria que nosotros lo vemos como más normal, y para eso es importante el abrazo, el beso, el te quiero la noche, que si bien el personal te lo da, pero qué mejor que te lo dé una familia. Pero bueno, ustedes cumplen un poco también ese rol, ¿no? Sí, ni hablar, por supuesto. Como siempre digo, acá es una gran familia, yo hoy soy la cara visible en este momento, pero la verdad que hay un equipo de docentes que se encargó de que todo salga hermoso, el personal que se encargó de que sea todo re lindo para que nos podamos lucir todos, porque es la fiesta de todos. Es así. Marianela, mi cariño a todos ustedes y sigan adelante trabajando. Cuando tienen las puertas abiertas del hogar para cuando quieran venir, sé que es así. A ella ya la dejamos acá con nosotros, ¿no? Por favor. A ella se queda acá, y ya además, una de los nietos y va a ocupar ella. A ella la dejamos acá. Que se quede compartiendo con ustedes en nombre de nosotros, ¿eh? Dale, dale, muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias por venir. Chau, Marianela. Muy amable, chau, chau. Marianela Pucci, la directora del Hogar del Niño. Juan XXIII, que está conmemorando 49 años en el día de hoy. Vaya tarea que realizan todos allí nuestro reconocimiento en este aniversario. Bueno, Claudia, disfrutá con los chicos. Sí, no, la verdad que, como decías, Dani, admiración. Acá, mirá, Marianela me está dando unos souvenirs para llevar ahí a la radio para ustedes. Mi admiración tremenda acá a las chicas, a todos. Una niña se me pegó, no se me despega más. Una de las nenas de acá del hogar está atrás mío. Así que, bueno, a festejar todo el día con esto. Gracias por el contacto, ¿eh? Muy bien, hasta luego. Hasta luego. La celebración del aniversario del Hogar del Niño, Juan XXIII. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio. Las 24 horas. Solo lo que te gusta. C y M consultores jurídicos, asesores de derecho laboral y riesgos de trabajo, servicio profesional de excelencia en la defensa de trabajadores y sindicatos, amplia experiencia en reclamos laborales y ante las ART, asistencia jurídica en el trabajador sin cargo. Doctores Carlos Cassini y Walter Martín, abogados laboralistas. Atención en Varadero, miércoles de 17 a 19 horas en Rodríguez 808, teléfono 439483 y 15536597. E-mail cmlaboralistas arroba gmail punto com. Orgullosamente Varaderense, llega a tu hogar, la pureza del agua nuestra. Sin arsénico, baja en sodio, potabilizada para vos. ¿Por qué es nuestra? Porque es tuya. Porque es mía. Agua mía, agua pura en botellones. Pedila al 486-000 o por mensajes al 1547-9755. Además, aguas saborizadas de la Fundación Favaloro y soda descartable. Agua mía. Olaños 2265. Agua mía, el agua pura de nuestro pueblo. Agua mía, el agua pura de nuestro pueblo. Restobar Martínez, el mundo hecho milanesa. A la comida argenta más rica le sumamos el toque personal nuestro para que encuentres la que más te guste. Milanesas de ternera, pollo, pescado, cerdo y soja en sus más variadas formas de hacerlas. Y ahora agregamos pastas con elaboración propia. Más de 15 variedades de salsas. Martínezza, el primer restaurante de milanesa de Varadero. Del Cordobés Pousa, San Martín 1186. Teléfono 480403. Móvil Free, telefonía celular libre y sin contratos. Representantes exclusivos de equipos originales. Samsung, iPhone, Motorola, LG. Móvil Free, en Anchorena 1284. Líderes en teléfonos celulares libres a un precio increíble. Móvil Free. Fundas, cobertores, tablets, servicio técnico oficial. Recargas de saldo, chips prepagos. Y ahora trabajamos con... Crédito argentino. Móvil Free. Líderes argentinos en telefonía sin contratos. Anchorena 1284. Móvil Free. Alarma 24-483-993. Para sentirse seguro, confíe en un servicio de alarmas de confianza. Monitoreo las 24 horas y una amplia tecnología al servicio del cliente. Confíe en nosotros, su seguridad en buenas manos. Alarma 24-483-993. Colombres, 570. Las pizzas son del pata. Y los panes también. Panes del pata. Un pan incomparable. Como las prepisas, pizzas del pata. Las mejores de Varadero y la provincia. A nuestra calidad se le suma un precio inigualable. Panes y pizzas del pata, San Martín y Medrano. Teléfono 484912. Bar Italia te ofrece una gran variedad de pizzas, minutas, milanesas. También bondiola, lomo y diversas picadas. Ahora, la incorporación de pastas al menú. ¿No te querés mover de tu casa? No te pierdas las exquisiteces de Bar Italia. Porque contamos con servicio delivery. ¿Querés festejar cumpleaños, aniversarios o algún evento especial? Hacé tu reserva. Disponible cualquier día de la semana. Vení a Bar Italia. San Martín 50. Telefono para reservas o delivery. 488912. O a los celulares. 15336350. O 15308298. Abierto de jueves a domingos por la noche. Bar Italia. Bar Italia. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Seguí en tu radio. Ya llega. Con un silvestre. Aire fresco. En tu radio. Poquita de amenda. Poquita de amenda. Tú me vuelves loco. Me matas de a poco. Tú me desesperas. Quisiera tenerte conmigo y quererte. Poquita de amenda. Bueno, nos vamos, quisimos comunicarnos con Abuel, pero ya estaba ingresando al estadio, así que... Está bien. Está bien, sí, por supuesto. Se ha comunicado con nosotros, pero se le corta la señal. Sí, porque es un estadio moderno, por lo que nos explicaban. Entonces, eso dificulta mucho poder comunicarse estando adentro. Llegamos a saberlo un par de segundos a través de la cámara. La vista es preciosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Terrible. Te da ganas de estar ahí. Ya está ahí, así que... En este momento. Además, está ingresando mucha gente, por lo cual la señal se empieza a reducir. Claro. Enormemente, porque todo el mundo está con los teléfonos, así que bueno. Imagínense que hay comunicaciones a todo el mundo, ¿no? Sí. Igual tendría que andar mucho mejor, pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero mañana vamos a ver si lo logramos, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. Me hubiesen llamado a mí. Ayer yo estaba en Rusia, hoy llegué a Argentina, me encontré con el zorro. Sí, veo, veo. Qué particularidad, ¿eh? Qué particularidad. Queremos de todo también nosotros, ojo. Es increíble. El zorro argentino, en serio. Sí. Sin Bernardo y sin el Sangento García. Sí, no, no está. Pero si llamó el 101, posiblemente la tiene el Sangento. Puede ser. Bueno, ¿qué tiene para hoy? No sé, vamos a improvisar. Algo vamos a inventar con el amigo Gabriel, que no sé, anda dando vueltas por ahí. Vamos a charlar un ratito, vamos a pasar música. Una linda tarde. Bueno, que se queden con Comunicipeste. Por supuesto, haciendo la previa del partido. La previa del partido, exactamente. Tres de la tarde, ¿eh? Argentina-Croacia y vamos a Argentina. Nosotros mañana a las ocho, como todos los días, volvemos para cerrar la semana. A mí que me parece que hoy es lunes, no, hoy es jueves, ¿eh? Así que mañana aquí estaremos. Cami, que tengas, que sigas pasando lindo tu cumple, ¿eh? Muchas felicidades en este día. David, gracias por eso. ¡Sopla la vela, Camila! A todos, Luciana, María Gabriel, Andreita, Claudia, ¿eh? Marcelo, Carlitos, a todos. Muchas gracias a vos, querido, por supuesto. Un saludo especial. Gracias, gracias por el saludo especial. Te quedan con Comun y Silvestre, Genovul. Exacto. Hasta mañana, chau. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Presenta las noticias. Industrias, Maro, Sociedad Anónima. Ahora, en tu radio. Noticias, dos minutos. En la hora 13, dos minutos. En la actual temperatura de 15 grados. En la humedad del 45%. El hincha argentino expulsado del Mundial retorna al país y pedirá disculpas públicas por televisión. Néstor Penomi, de 47 años, hablará sobre el accionar sobre el cual se le impidió todo acceso a los estadios de la Copa del Mundo. Tras un degradante accionar con una adolescente rusa. Incluso la ministra de Seguridad Pública, Patricia Bullrich, apoyó la sanción.